Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a una nueva entrevista dentro de nuestro podcast Finet Talks y dejadme que presente a la invitada que tenemos hoy, que desde luego es una invitada muy especial para los que sigáis el mundo TikTok, donde yo creo que debe estar ya alrededor de los 600.000 seguidores, o en Instagram, que también está por encima de los 50.000, y yo creo que es de los canales más interesantes para seguir de finanzas en estas dos redes, por lo menos, y seguro que tiene proyectos de estar en otros más. Eli de Ferrari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, nada, lo primero agradecerte la invitación, que para mí pues es un honor estar aquí y estar compartiendo este ratito contigo y con todos tus suscriptores, por supuesto. Sí señor, dice la banquera cañera, digamos el título que tienes por ahí, una de las influencers, efectivamente, más destacadas de finanzas, y yo creo que parte del valor que aportas de cómo relacionarte con tu banco, ¿no? Esa yo creo que es una clave porque es una cosa de la que nunca nos han hablado, que al final es una cosa de nuestros padres que va acelerando la relación, pero es verdad que mucha gente llega a la relación con su banco y se queda un poco ahí, ¿no? Entonces yo creo que ese es el valor, ¿no? Aportar consejos que le permitan a la gente pues tener esa relación más sana con su banco, ¿no? Efectivamente, yo cuando empecé un poquillo en el mundillo de las redes sociales a nivel usuario, por supuesto, me daba cuenta de eso, decía, jolín, hay muchos creadores de contenido hablando de finanzas, de dónde invertir, dónde no, pero digo, oye, no hay nadie que te cuente estas cositas más de a pie, y yo, pues bueno, como sabrás, he estado cuatro años trabajando para una entidad bancaria y en el propio trabajo yo me daba cuenta, yo decía, oye, es que lo más normal del mundo, cómo contratar una hipoteca, cosillas de economía de andar por casa, como la llamo yo, no había nadie que te lo contara. Entonces, pues bueno, de ahí nació en parte el embarcarme en esta aventura durante este tiempo. ¿Por qué somos tan descuidados con el tema de las finanzas, con nuestra relación con el banco, cuando todo el mundo la tenemos, ¿no? Porque al final, quien más, quien menos tiene su cuenta en el banco y puede tener muchas comisiones, muchos gastos o perderse muchas cosas por no preocuparse un poquito más. Pues yo tengo la firme teoría realmente de que es por pereza. Al final, mira, es como si lo aplicamos a otros aspectos, como el tema del seguro del coche. Yo soy de las que me pongo una alarma dos meses antes de que venga el seguro para llamarle y obtener las mejores condiciones, pero hay gente que le da pereza y se olvida. Con el banco es lo mismo, aunque todos necesitamos una cuenta bancaria, pues a la gente le da pereza tener que estar perdiendo un día de trabajo para ir por la mañana a la oficina y al final no dan muchas facilidades para hacer ciertas gestiones. Y oye, la gente trabaja por la mañana. No solamente, ya te digo, por pereza, sino también por el tema laboral, que no todo el mundo puede permitirse perder una mañana de trabajo para ir al banco. ¿Cuál dirías que es la comisión mala estrella o el gasto que no tiene en cuenta la gente, el mayor perjuicio, digamos así, en la relación con las entidades? Pues de comisiones, muchas. Es decir, no puedo hacer un sondeo. Sí, bueno, por excelencia, hablamos de las comisiones por mantenimiento, ¿no? Esa que te aplican cuando no cumplen las condiciones de la cuenta. Normalmente, pues una entidad bancaria te va a pedir tener la nómina, usar tarjetas, e incluso en algunos casos contratar productos de inversión o de ahorro. Sí que hay gente, por desgracia, que no cumple, sobre todo, en la situación en la que estamos, ¿no? No cumple con esos requisitos mínimos de ingreso y le aplican comisiones, en algunos casos, llegando a ser de más de 240 euros al año. Por excelencia, esa es la que más se aplica. Luego ya podríamos hablar, pues, de descubiertos, por estar en negativo en la cuenta, por excedernos en el límite del crédito de las tarjetas, que las tarjetas de crédito también son el producto estrella. Ya te digo, si te tuviera que decir cuál es la comisión de la que más se queja la gente, te diría que la comisión de mantenimiento de una cuenta. Y además coincide casi cada final de trimestre, porque es cuando se hace el cargo en las entidades y de pronto la gente abre su app o va al banco y en el extracto de pronto ve ahí una comisión que además no estaba acostumbrada, porque esto de las comisiones por mantenimiento normalmente no aplicaban hasta que hemos entrado en este mundo de tipos bajos, ¿no? O sea, que lo notas, o sea, notas que hay en un momento concreto en que tienes más gente hablando de esto en el canal. Efectivamente, a ver, las comisiones hay entidades que las cobran mensualmente, al trimestre o cada seis meses, incluso en unas cuentas antiguas cada año, que eso es mucho peor. Tú imagínate que termina el año y de repente te ves con un cargo de 300 o 400 euros y yo lo he visto. Efectivamente, por los tiempos en los que estamos, pues, el banco nos cobra por custodiarnos el dinero, pero no les sale rentable custodiar nuestro dinero. Entonces, aunque yo soy partidaria de que, pues, ya que nos obligan a tener una cuenta bancaria, porque al final a día de hoy no puedes vivir según una cuenta. Si tienes que cobrar la pensión, por ejemplo, ¿por dónde la cobras? La agencia tributaria no te va a dar la pensión por efectivo, ¿no? Entonces, ya que es obligatorio tener una cuenta bancaria, al menos que sea accesible para todo el mundo. Pero, ¿qué pasa? Que una entidad bancaria al final es una empresa y como tal tiene que ser rentable. Entonces, si un cliente no tiene ingresos y no está obteniendo esa rentabilidad, pues, se le aplica a una comisión. ¿Qué te pregunta más la gente? O sea, ¿qué te pregunta más? Oye, ¿con qué banco operar? ¿O dudas concretas de productos? Pues, tengo de todo, pero sí que he detectado que el tema estrella es cómo reclamar las comisiones a una entidad bancaria. No sé si sabrá, Vicente, que, bueno, a lo largo del tiempo han habido varias sentencias que obligan a las entidades a la devolución de ciertos gastos o conceptos. Estoy hablando de, pues, gastos hipotecarios, las famosas cláusulas suelo, intereses abusivos en tarjeta revolving. Y luego, independientemente de estos conceptos para los cuales existen unas sentencias y se dan ciertos requisitos, comisiones más de andar por casa, como comisión de mantenimiento, descubierto, etcétera, Yo siempre invito a que se reclame. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que, aunque esté bien aplicada la comisión, la entidad nos lo puede devolver por acción comercial simplemente, o hay ocasiones en las que esa comisión no se ha aplicado con la debida transparencia con la que se tenía que haber aplicado. Motivo por el cual, pues, oye, en un principio nos pueden decir que no, pero luego que llegue Banco de España con un informe cuando reclamemos a Banco de España y diga, pues, sí, esto está mal cobrado. Entonces, pues, oye, no se pierde nada. ¿Qué pasa? Que volvemos a lo mismo. Hay personas, pues, a las que le da pereza escribir un escrito y enviarlo por correo electrónico para solicitar la reclamación. Contra eso, o sea, para solicitar la devolución de las comisiones. Contra eso no podemos hacer nada. Hay gente, ya te digo, y es que lo veo en el canal, que pasa, pasa. Dice, pues, bueno, me cambio de banco ya, pero es que igual ya te han cobrado 300 euros. No sé. Porque lo que hay que hacer es hacer una hoja, ¿no?, en Word, rellenarlo, decir cuál es la queja, ¿no? No sé si hay algún modelo de reclamación o lo haces tú a tu propio criterio, lo firmas y lo envías por correo electrónico a una dirección que tendrá cada banco, ¿no? Efectivamente, cada entidad bancaria tiene en su página web los datos del servicio de reclamaciones, ¿de acuerdo? Porque están obligadas a tener algún organismo para la resolución de conflictos. La forma más fácil es presentarlo por e-mail, pero se puede hacer en una oficina física o incluso por correo postal. Y sí, sí que existen modelos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, reclamar una comisión a reclamar los gastos hipotecarios o cláusulas suelo. Es decir, en el documento que envíes, pues, vas a tener más posibilidades de éxito si empiezas a citar cada una de las sentencias, en qué año, por qué motivo o qué normativa es la que ha vulnerado la entidad y motivo por el cual me lo tiene que devolver. Es decir, no es lo mismo que decir quiero que me devuelvas esto y ya está. Cuanto más bonito, como digo yo, sea el documento, más posibilidad de éxito. Pero es mejor hacerlo a través de reclamaciones que, por ejemplo, a través de la persona de la sucursal o de tu gestor a través de la web. Yo te diría que sí. Y el motivo por el cual, y esto lo sabe todo el mundo, es que hay oficinas que directamente pasan, así como te lo estoy contando, de atender a tu petición o cogen la hoja y a la que tú te das la vuelta la rompen y la tiran a la basura o personal de oficina que intenta convencer al cliente de que no ponga la reclamación. Entonces, pues oye, hay clientes que al final acaban sometiéndose a lo que le dice el empleado. Por eso considero que es mucho más efectivo enviarlo directamente al organismo resolutor, que es lo mismo que va a hacer la oficina. La oficina no va a resolver la reclamación, lo tiene que enviar al departamento correspondiente. Pero ahí nos podemos evitar enfrentamientos dependiendo de la situación. Esto desde el punto de vista de las reclamaciones, pero desde el punto de vista de negociar con la entidad, ¿hasta qué punto se puede? O sea, ¿hasta qué punto efectivamente la persona sucursal o el agente comercial que nos atiende tiene capacidad de darnos más cosas de las que contrataríamos si no hubiera nadie, digamos así? Pues sí que hay algunos empleados que tienen efectivamente esa capacidad de negociación y la mayoría de las veces ya a nosotros se nos dan ciertos parámetros, ¿de acuerdo? Por los cuales podemos negociar una comisión o las condiciones de un préstamo, por ejemplo. Y al final todos esos parámetros se resumen, por resumirlo en algo, en la solvencia del cliente, su nómina al final, lo que cobre o deje de cobrar y los productos que tengan contratados. Lógicamente, yo igual no le voy a devolver la comisión a un cliente que no tenga nada y que esté todos los meses en impagos que a un cliente que tenga un seguro, un fondo de inversión, la hipoteca y encima tenga nómina. No es el mismo caso, ¿de acuerdo? Me va a dar más rentabilidad el segundo cliente que el primero, entonces por eso puedes levantar un poco más de mano. Claro, igual estás pagando entre la comisión del plan de pensiones con la segunda cantidad que tienes, 300 euros, y si vas y dices, oye, que me quites los 30 euros de mantenimiento de la tarjeta, pues hace la cuenta esa persona y dice, me lo voy a perder los 300 que tengo al año por aquí, bueno, esto es 30, ¿no? Ahora, si solo tienes la cuenta, pues no te la quita nadie, ¿no? Efectivamente. Oye, el tema de hipotecas, que hay muchísima gente ahora con este asunto y que empiezan a subir los tipos y demás. Hasta ahora se ofrecían solo, solo, se ofrecían mucho hipotecas a tipo fijo, pero ahora ya se están mejorando mucho las condiciones de las de variable. ¿Qué le irías a la gente ahora que va a pedir una hipoteca? ¿Qué debe tener en cuenta en este sentido? Pues, si te digo una cosa, Vicente, lo primero, yo es que ahora no pediría una hipoteca, ni me compraría una casa. Y además, te tengo que decir que es algo que he tenido que valorar, porque, bueno, me tengo que mudar por ciertos motivos, y es la primera pregunta que te surge, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me vuelvo a mudar? ¿Voy de alquiler o compro? Yo ahora mismo no haría ni A ni B. ¿Por qué? Porque venimos de una época en la que, precisamente, los tipos de interés estaban baratos, se regalaban las hipotecas, los préstamos y las casas caras. Ahora mismo, como digo yo, esto es una balanza. Está igualado. Ahora mismo, hipoteca cara, casa cara. Esto va a romper en algún momento y lo dicen muchos profesionales, que esta vecina un crash. Entonces, en ese momento, es muy probable que el mercado inmobiliario se hunda. Partiendo de esa base, de que ahora mismo no recomendaría comprar, efectivamente, hace poco, hace uno o dos meses, ya han aumentado los tipos fijos de las hipotecas, porque esperan conseguir más rentabilidad con las hipotecas variables. Esto, pues bueno, como digo yo siempre, no hay algo mejor o peor, sino depende del cliente, depende de si quiere tranquilidad y pagar más o si prefiere pagar menos y tener una hipoteca variable. Hay quien, en cambio, dice, pues bueno, ahora me viene bien la variable, pues cojo ahora una variable y el día de mañana cambio la hipoteca a otra entidad bancaria y me consigo un tipo fijo. Eso ya depende, pero ya te digo, pues yo no considero que sea mejor o peor, simplemente son dos productos diferentes orientados a diferentes perfiles. Tienen la posibilidad de tranquilidad, pero pagando mal. La última pregunta, en los productos de inversión, fondos y planes de pensiones, yo personalmente creo que hay bastante buenos gestores en los bancos, pero el problema son las comisiones, que normalmente son comisiones mucho más elevadas que la que sueles encontrar en gestión independiente o en casteras de gestión inexada. Pero al mismo tiempo ha ido cambiando la oferta, o sea, que con la competencia cada vez está empezando a ofrecer más cosas. ¿Tú ahí qué le recomendarías al cliente al que hice? Yo me quiero quedar en la entidad porque me da miedo cambiarme. A ver, es algo que veo yo ahora mucho, Vicente, porque paralelamente yo todavía me estoy formando, todavía me estoy acreditando, entonces sí que doy asesorías de planificación patrimonial, en productos de inversión, pero siempre voy con mi compañero, ¿de acuerdo? Que es el que está acreditado y yo voy un poco de aprendiz. Entonces, por ejemplo, como lo hacemos nosotros, sí que tenemos la posibilidad de buscar al cliente el mejor producto comparando con las principales entidades bancarias, principales sociedades de inversión, aseguradoras. Entonces, si comparo esa comparativa que yo puedo hacer por ese lado a lo que es un producto bancario al uso, no hay color, la entidad bancaria siempre te va a ofrecer únicamente su producto, se adapte o no a tus necesidades y además, por supuesto, las comisiones son más elevadas, es decir, de algo tienen que obtener rentabilidad. Un banco tiene que mantener oficinas, personal, cajeros, servicio web, etc. Ahora han venido otro tipo de empresas, bueno, ya por no hablar de neobancos y fintechs, que todo se gestiona online y eso es lo que les hace poder ofrecer productos más competitivos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos dos vertientes. Tenemos por un lado que sea producto más competitivo, por tanto, más barato, y por otro, la ventaja es que puedas obtener productos que realmente se adapten a tus necesidades y a tus objetivos, comparando, pues, todo el mercado en general, no solamente lo que te ofrece el banco. Por eso, pues sí, yo invitaría a la gente a que no se quede solamente, pues, con lo que le ofrecen en la entidad bancaria, que intente ver más allá, que producto de inversión hay todos los del mundo y más. Y luego, que súper, echar un vistazo a ver qué está en la CNMV, si está en la CNMV, pues, ya está regulado exactamente igual que la gestora del banco tradicional. La última, porque es la primera vez que tenemos una TikToker en el canal y tenemos cierta curiosidad por el negocio, ¿vale? ¿Se puede vivir de esto con medio millón de seguidores en TikTok? Porque una vez vimos en medios que decías que por un vídeo de casi 10 millones de visitas, que habías recibido, no sé, no sé si eran 25 euros o una cantidad así. ¿Cómo es la economía del TikToker? Pues, efectivamente, no se puede vivir, ¿no? Con medio millón de seguidores en TikTok no se puede vivir solamente de eso. Y ya aprovecho por si este vídeo lo ve algún chaval, que ya sabes que a día de hoy todos los chavales sueñan con tener esas cantidades. Lo primero es que es algo que no se busca, que es que te viene así, ¿no? Conozco mucha gente que lo busca y no, te viene así. Yo creo que puedes vivir con esas cifras si haces un tipo de contenido igual, no sé, de moda o de otro nicho donde existan más marcas dispuestas a pagarte por publicidad. Solamente de lo que te paga la plataforma, no. Yo sé que en YouTube funciona diferente, pero por ejemplo TikTok e Instagram, que es donde me muevo yo, efectivamente no. Porque lo que te paga la plataforma es lo que te digo, o sea, al mes es que no llega a 20 euros. No llega a 20 euros lo que es al mes. Entonces, es que no puedes vivir de ello. Sí podrías vivir incluso teniendo menos seguidores, porque lo veo, si tienes un negocio ya montado y tratas de dar a conocer tu negocio a través de las redes sociales. Ahí sí, pero simplemente haciendo vídeos no. Como apoyo. Que por cierto, y ya con esto termino. Yo imagino que uno empieza, empieza a irle bien, empieza a tener seguidores, pero hay un par de puntos en los que de pronto te sorprende. Y dices, ahí va, ¿cómo ha funcionado esto? Que de pronto ha empezado a seguirme la hueva, con perdón, de gente. ¿Tienes identificados esos dos momentos desde que empezaste? Sí, y justo lo has comentado anteriormente, que es a raíz de este artículo que salió sobre mí en el que comentaba los 23 euros que me habían pagado por un vídeo en 9,5 millones de visitas. Y fue en ese momento. En ese momento, pues yo una noche me fui a la cama con 100.000 seguidores y a la mañana siguiente, pues tenía 320.000. Y en apenas, pues eso, tres o cuatro días alcancé cerca del millón. Fue, tú imagínate todos los creadores, todos mis amigos escribiéndome por WhatsApp, ¿qué has hecho? Y yo en plan, pero si yo no he hecho nada, ¿no? Y te llega a dar un poco de miedo, ¿no? En cierta forma, porque claro, te empiezan a hablar incluso amigos que hacías años que no hablabas con ellos. Yo aquí donde me veo soy muy vergonzosa y yo era como ahí, por Dios, qué vergüenza, ¿no? Que me estabas escribiendo por esto. No hay gente que te critica, ¿no? Por este vídeo. Me criticaron bastante. Al fin y al cabo era, pues porque yo pienso que en parte por falta de educación financiera y en otra parte, pues porque la gente no lo entendió. Hay vídeos en los que hablas un poco de números y hay gente que ya se pierde un poco, ¿no? Entonces, sí, fue como el momentazo estrella, yo creo, aquel vídeo. Bueno, pues a ver si hay muchos más, Eli, y sobre todo también esos proyectos adicionales, ¿no? Que me decías antes, no sé si lo hemos comentado durante la entrevista, pero antes de empezarla, en los que estáis trabajando, que esperamos que os vayan fenomenal. Ya sabéis que aquí por fin nos tenéis, si en algún momento los queréis contar para que más gente los conozca. Así que estaremos encantados y está vuestra casa. Así que nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Eli. Muchísimas gracias a ti por la invitación, Vicente. Un saludo. Muchas gracias, Eli de Ferrari, ya sabéis, le podéis seguir en TikTok, en Instagram, por supuesto, también podéis seguir a Finel, los que no lo sigáis, en estos canales también, pero también en YouTube, donde la mayoría estáis viendo este vídeo. Muchas gracias a todos, agradecemos también los likes, ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo Finect. ¡Gracias!